¡Hola amigos míos! ¿Qué tal? ¿Quieres conocer un antes y después de Linta Cristal? Hoy te traigo este video que seguro te va a encantar muchísimo. Así que comenzamos. Hoy les presentaré una nueva sección en mi canal, un antes y después de actores y actrices retro. Y por supuesto, comenzaré con esta hermosa mujer, Linda Cristal, argentina nacida en Rosario, allá por 1931. Y si no conoces Rosario, aquí te enseño algunas imágenes de esta hermosa ciudad. ¿Qué tal? Y también estuvo en muchas series como Viaje al Fondo del Mar, General Hospital, Bonanza, Barnaby Jones, El Crucero del Amor y por supuesto, En el Gran Chaparral. Y en esta serie hizo su papel más importante, el de Victoria Montoya, siendo reconocida mundialmente. Ganó tres premios Golden Glove Award y fue nominada dos veces al Emmy. En 1985 volvió a Argentina para participar en la telenovela Roast. Falleció el 27 de junio del 2020 a la edad de 89 años en Beverly Hills, dejando una huella imborrable en nosotros sus fans. Y aparte también te dejo el link de mi página de Facebook, donde podrás encontrar muchísimas cosas de series retro. Así que te invito y te veo en los comentarios. Gracias amigos y paz para todos.